¡Vamos! ¡Los cubrimos! ¡Sigue! ¡Un! ¡Dos! ¡Y... ¡Seguimos! ¡Un! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más rápido, más 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 rápido Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Vamos, vamos. Uno, dos y tres. ¿Cómo le decimos? ¡Que te lo bendiga! Gracias, gracias. Vamos. Más rápido, más rápido. Un. Rápido, más rápido, más rápido. Dos. Y. Y. Tres. ¡Como le decimos! ¡Gracias, señores de mí! ¡Como le decimos! Uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno. ¡Como le decimos! Más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Vamos. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Uno, dos. Uno, dos, tres. ¡Como le decimos! ¡Como le decimos! ¡Como le decimos! ¡Como le decimos! ¡Para favor! ¡Okey!